Y en Rehoboth, un hombre presuntamente asesinó a una mujer y luego se privó de la vida. La policía nos indica que llegaron a un hogar en Summer Street y encontraron a Bárbara Cruz de 77 años y a Omar Bradley de 72 años con heridas de bala. La policía nos dice que piensan que Bradley mató a Cruz antes de dispararse a sí mismo.